Miren esto, en marzo el desempleo en Colombia subió a 12,6%, lo que significa un aumento de 1,8 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2019 cuando estaba en 10,8%. Se trata de la cifra de desocupación más alta para los meses de marzo en los últimos 10 años. Andrea Restrepo, ¿quiénes son los más afectados por el desempleo? La situación de pandemia tuvo efectos en ese comportamiento de dinámica que venía presentando la oferta y demanda laboral en el país. El DANE tenía 17 meses continuos, resaltando que el deterioro laboral en Colombia estaba concentrado principalmente en pequeños municipios y zonas rurales. Pero ahora, para marzo, también resultaron afectados por este desempleo las principales ciudades del país y dos grupos de trabajadores entre los más afectados, los de mayor productividad laboral, que son las personas entre los 25 y 54 años, y aumentó esa brecha de género porque las más afectadas también fueron las mujeres. Vemos que este millón 583 mil personas menos en situación de ocupación está conformado mayoritariamente por mujeres que perdieron su condición de ocupación, en su totalidad 863 mil mujeres contra 721 mil hombres que perdieron su situación de ocupación. Miren, y ese panorama laboral que vive Colombia ahora es complejo porque hay solicitudes para despidos masivos, quejas por abuso de empleadores, retiros masivos de cesantías, caídas de aportes pensionales. Estos son algunos de los indicadores que reflejan esa difícil situación de las empresas y de los trabajadores. En medio de la crisis económica que vive el país por el aislamiento, al Ministerio de Trabajo han llegado centenares de solicitudes para que intervenga en los conflictos entre empleados y empleadores. La mayoría de esas situaciones las hemos resuelto a favor del trabajador en el siguiente sentido. Se le explica al empleador las alternativas que tiene para que no despida ni suspenda los contratos ni aplique otras medidas, sino todo lo contrario, entregarle la asesoría nuestra. Según el ministro, han llegado 3 mil 882 solicitudes de intervención y de ellas 1 mil 819 son peticiones para suspender contratos por fuerza mayor, mientras que 645 son peticiones para suspender actividades por 120 días. También han llegado 19 solicitudes de despidos colectivos y 1 mil 800 quejas de trabajadores. Se dio la pela diciendo públicamente que la enfermedad del coronavirus no era una fuerza mayor. Pero en medio de ese conflicto laboral, algunas empresas sí están metiendo la mano al fuego por sus empleados y han decidido mantenerlos en sus nóminas. Una de ellas es Aviatur, que hace parte del gremio de turismo, uno de los más golpeados en el país. Lo más importante ha sido tratar de tener el comportamiento el más ético posible con nuestros clientes, nuestros colaboradores y tratar de ponerlos siempre en los zapatos del otro. Proteger a nuestros empleados en ese momento de confinamiento y tratar de quitarles, aunque sea la preocupación financiera. Varias situaciones indican que el desempleo empieza a atreparse. Primero, las tutelas que llegan a los juzgados y segundo, el retiro masivo de cesantías que suman 11 mil. Las cesantías son el mejor aliado de los colombianos en estos momentos donde hay contingencias laborales, donde hay despidos lastimosamente, donde hay estas licencias no remuneradas, ese ahorro que se hizo en las cesantías. La crisis laboral se refleja además en la avalancha de peticiones de subsidio de desempleo ante las cajas de compensación. Hasta el pasado 21 de abril habían llegado 453 mil solicitudes y se aprobaron 125 mil. El panorama laboral es difícil. El retiro de cesantías aumentó 18%, mientras que el aporte a pensiones cayó en un 8% según Asofondos. La situación pone en riesgo 7 millones de empleos. Miren, y otro dato final, en cuanto a esa clasificación de actividades económicas de disminución de millón y medio de empleos, corresponden a actividades artísticas, entretenimiento, recreación, el sector manufacturero, comercio y reparación de vehículos. Señala además el DANE que a pesar de que la mitad del mes de marzo estuvo paralizado en la economía, se registró un crecimiento pequeño en la dinámica urbana en esas actividades como las científicas, los servicios administrativos y el teletrabajo en casa. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.